PRODUCCIONES EL POLLO PRESENTA Él es Tomate y ella zanahoria Tomate y zanahoria Zanahoria y tomate Ella es zanahoria Y él es un tomate Zanahoria y tomate Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Desincronizado Oye, zanahoria, ¿sabes qué? Se te oye raro, estás como... desincronizado ¿Qué? Sí, o sea, cuando mueves la boca el sonido sale más tarde y queda mal Como en una de esas pelis antiguas mal hechas No entiendo Sí, a ver, ¿cómo lo explico? ¿Ves que cuando muevo la boca las palabras salen a la vez, verdad? O sea, los sonidos que transmito se producen al mismo tiempo que el movimiento de mi boca Pues cuando tú hablas no pasa eso Primero mueves la boca y no se oye nada Y luego cuando ya has cerrado la boca las palabras suenan solas Va como con retraso ¿Me estás llamando retrasado? No, no es eso A ver Es que no sé cómo explicarlo Es como que te han puesto mal el audio Espera, voy a probar una cosa ¿Así mejor? No, ahora va adelantado Las palabras suenan antes de que las digas Es lo contrario que antes ¿Y ahora? Sí, ahora está bien Mierda